Hola, vamos con otro super análisis musical Esta vez con la primera canción del primer álbum de System of a Down Con esto que se llama Sweet Peer La canción empieza con una intro en armónicos cromáticos Que descienden teniendo como eje central Si bemol, fa y do La cual nos puede dar una pista de la tonalidad Fa mayor Aunque el riff principal cuenta con un re bemol Sexta disminuida de fa mayor Que entraría mejor en su homónima Fa menor Pero ahora ahondaremos más en el riff Rápidamente entran todos los instrumentos y se desata el power Me encanta lo amarrados que se siente Como un todo que avanza en conjunto Yo utilizo mucho esa expresión, ¿no? Y que a su vez contrasta Contrasta Tanto el bajo como la batería De alguna forma imitan el riff principal En el caso del bajo Va imitando desde la fundamental De los acordes de la progresión Y el ritmo de la batería Lo hace siguiendo la figura rítmica del riff Entre el bombo y el redoblante Y marca el tiempo con el hi-hat abierto Para entender el riff principal Tenemos que adentrarnos En el místico mundo de las escalas exóticas En este caso particular La escala de do bizantino Que se entiende mejor Si lo tomamos con el acorde de do max 7 Sería este Do mi sol si Y avanzamos por segundas menores Es decir A este le agregamos sostenido A este mi el fa A este sol el sol sostenido Y este si De vuelta al do Esta sería la escala de do bizantino Y listo También si queremos pensarlo Dentro de la tonalidad Que establecimos de fa Podemos verlo como un menor Húngara Escala húngara menor Esta es la construcción De la escala Que se construye Como una escala menor armónica Pero con el cuarto grado elevado Esto le da un carácter más exótico Que es lo que siempre Está buscando System of a down System of a down Una inestabilidad tonal Que los acerca de alguna forma A sus raíces arménicas Cuando veamos el video Como componer como SOAT Ya está en producción Me entenderás mejor Te lo prometo En los versos La guitarra y el bajo Cambian a una octava más agudo El bajo permanecerá Haciendo el mismo riff Mientras la guitarra Juega con sus quintas Y sus octavas Lo cool está En como el baterista Justo en el momento del verso Donde todo pareciera ir tranquilo Pum El va a tope La clave está en el hi-hat Y como se subdivide en semicorcheas Para llenar los espacios sonoros Que le prestan sus compañeros En la voz Ser utiliza varios recursos vocales Empezando por esos agudos fraseados Super ricolinos En una nota Permaneciendo en sol Todo el rato Que pareciera querer imitar El ritmo del riff En la melodía Pero sin poder Controlarse jugando Rítmicamente En cuanto a la letra Mejor empecemos Con un poco de historia Está haciendo mucho calor Según los internets System of a Down Solía hacer grabaciones En un lugar Llamado Sweet B Pero como olía A orina de gato Entonces le llamaban Sweet P De pipí Y como homenaje A ese lugar Pues le pusieron El nombre de la canción Pero Pero Luego de analizar La letra A detalle Pude comprender Que este nombre De hecho Tiene un sentido Más interesante Serg tiene mucha peculiaridad Para escribir sus canciones Porque suele abordar Un tema central Pero con demasiadas Aristas en el mismo E incluso agregados Que no corresponden A primera instancia A la temática principal Que se supone Está hablando En este caso particular De Sweet P Serg Nos expresaría Una directa crítica A la religión O el cristianismo Para ser más específicos Tenía un pura De experiencia corporal El otro día Se llamaba Jesús Aquí nos habla De alguien Que tuvo lo que parece Una experiencia Extracorporal En la que sintió La presencia de Jesús Podría parecer Algo casual Pero más de El que Es el como lo dice El registro de expresión Que decide usar Hace que esto suene Como a sátira Como en son de burla Algo curioso Es que se refiere A Jesús Como her Y no como His Que debería ser Para un hombre Vamos directo Al coro Ahorita volvemos Con los versos Pero vamos directo Al coro Para entender Mejor la letra Prueba su filosofía Prueba su filosofía Prueba su filosofía Prueba Mueres por su filosofía Morir por su filosofía También puede ser algo Como hasta Propagandístico Como ofreciendo un producto Toma Y muere por nosotros Ok Mueres por su filosofía Es pretender Que necesitas Y que debes Cuanto antes Querer lo que te ofrecen Morir por su filosofía Es el adoctrinamiento Fatalista Que te incita A darlo todo Por lo que te ofrecen Y muere su filosofía Muere Puede ser dos cosas Uno Una crítica A como la religión Nos lleva a una sociedad Que no se detiene a pensar En otras palabras El fin del propio pensamiento Crítico y filosófico O Dos También puede ser Ya cambiando a tercera persona Un ataque directo A las ideologías Deseándoles su fin O Tres Una mezcla muy ingeniosa Del punto uno y dos ¿Se entiende? Me gusta como utiliza La voz rasposa Para Enfatizar Esta Orden Estelca Orden Donde además Está resaltado El ritmo Del riff Estamos cruzados Y aterrorizados Estragos De la arquitectura Que hablamos Sutilmente De las cruzadas En un juego De palabras Muy sonoro Es decir Una paronomancia Utilizando el verbo Cruzar Croust Para Crusade Crusade Y referirse A uno de los Acontecimientos Más oscuros De la iglesia Vaya que listo Eres Los Estragos Estragos Los estragos De la arquitectura Serían Los resultados Y consecuencia De los Adoctrinamientos Por las culturas Del mundo Morir Morir Es curioso Como en los gritos Del Die El último Suena más A Y Que a Die Y de hecho Investigando bien Verifiqué Que en las letras Oficiales Del álbum Ese último Si dice Guay Y es que Vale la pena Preguntar Por qué Por qué No en serio Por qué Acuéstate Desnudo En el piso Y deja que El mesías Atraviesa Nuestras almas Aquí se pone Peliaguda la cosa Porque puede aludir A varias situaciones Uno Los abusos Por parte de la iglesia A los inocentes O A las penitencias Extremas De los feligreses En la actualidad Antigüedad Aquí ahorita Antigüedad Quiero follar Mi camino Al jardín Porque todos Necesitan Hijo de Esto me recuerda A la apuesta De Pascal Pero en forma irónica Y que no tiene Nada que ver Parece que Ser finalmente Nos habla Ya en primera persona Y da a entender Que si existiera Un dios Pues él ya Peló Ya perdió Pero ahora explica Diciendo que dice Lo que dice En la canción Pues que todos Necesitan Un hijo Es Que les diga Las verdades A sacrificio De su propia Salvación Nadie se había Preocupado Tanto por mí Ahora El nombre De Sweet Pea Entrándolo En contexto Puede ser Esa zona De confort En este Caso en concreto La religión Que se convertiría En tu lugar Tu creencia Tu filosofía Que aunque pueda estar Apestando a orina Igual que el Sweet Pea Ahí estamos Siguiendo su filosofía Muriendo por ella Sin detenernos A pensar Y si También creo que se puede Aplicar en muchos Otros contextos Y es que somos Muy tercos Los humanos Lastimosamente Y listo A todos Muchisísimas gracias Por ver este video Espero que hayas visto Los anteriores Pero recuerda Siempre 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 Suscribirte Y si no lo has hecho Activar la campanita Y todas esas cosas bonitas Nos vemos Nos vemos en el siguiente Nano Nano Chau 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 dirti